Para garantizar la entrega de ayuda humanitaria de forma inmediata y oportuna a las poblaciones de los distritos declarados en emergencia, el pasado 30 de agosto, la Defensoría del Pueblo supervisará la labor de los gobiernos locales y regional. Nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a dar seguimiento justamente al cumplimiento de este objeto de urgencia a través de las instituciones involucradas. Ya tengo conocimiento que se han reunido para tomar decisiones, ahora viene la ejecución del objeto de urgencia que esperamos sea lo más pronto posible. Comprendemos las grandes limitaciones que tiene el Estado, pero también comprendemos que al tratar de una situación de urgencia tiene que ser una atención inmediata, no debemos esperar mucho tiempo. Eduard Vargas saludó la decisión de brindar atención médica gratuita a los pobladores de los distritos de Palca, Tarata, Ticaco, Susapay y Candarabe, declarados en emergencia por el Ejecutivo. Me parece muy acertada la decisión de que el sistema de salud sea atendido de manera gratuita, por ejemplo. Yo creo que eso es algo muy importante porque es lo primero que afecta a estos sectores vulnerables. El jefe de la Oficina Defensorial refirió que tras la evaluación de daños y registros de damnificados por parte de los municipios de la provincia de Candarabe, se podría pedir la cobertura de la ayuda a las poblaciones no contempladas en la declaratoria de emergencia. La mayoría de lista de las personas afectadas la tienen las capitales de los distritos. Entonces habría que ver si están comprendidos todos o definitivamente habría que ampliar a la cantidad. Lo ideal es que sean todos porque realmente es toda una zona geográfica la comprometida. No solamente es la capital de la provincia, es casi el 60% o 70% de la provincia. La próxima semana, ocho funcionarios de la Defensoría viajarán a la zona de emergencia para verificar la entrega de la ayuda humanitaria. La segunda semana, ocho funcionarios de la provincia.